Movilizarse por la calle Galápagos es difícil. Tanto los peatones como los conductores tienen problemas para avanzar por esa vía luego de que los trabajos de regeneración concluyeron. El gobierno municipal invirtió casi 700 mil dólares para mejorarla. Sin embargo, aún hay algunas obras pendientes como la colocación de semáforos. Está en regeneración, todavía no está entregada la obra. Una vez que la contratista proceda con la entrega parcial o total de la obra, que esté señalizada y pintada, procederemos nosotros ya a encender los semáforos que están ubicados. Nosotros adelantados en el trabajo hemos puesto ya los postes y báculos, le hemos dado mantenimiento. Los habitantes, conductores y comerciantes que transitan por esta arteria señalaron que debido a la falta de semáforos, se registraron varios accidentes de tránsito. Hace mucha falta porque aquí ha habido hasta accidentes, motivo que no sé cuál es el problema. Eso es el municipio que debe dar una mejor atención sobre la semáfora. Los comerciantes aseguraron que por la falta de señalización, los vehículos transitan a exceso de velocidad. Uno tiene que andar corriendo aquí porque no se puede uno caminar con calma porque los carros pasan volando, porque no hay semáforos y es un desorden total. Me parece que es muy importante porque en algunos puntos se han quitado, incluso para los peatones. Es difícil. ¿A usted se le ha hecho un poco complicado cruzar de...? Sí, en este momento, recién en la parte de acá cruzamos y sí, es un poco complicado. En la empresa pública municipal de transporte ya cuentan con los semáforos para instalarlos en la Galápagos.